Hola, ¿cómo andan? Soy Cabra y hoy te voy a mostrar este gimbal que además de ser un estabilizador para celular te permite realizar varias cosas con un sensor con inteligencia artificial que tiene incorporado arriba como por ejemplo realizar seguimiento de rostro y varias cositas más que te voy a ir mostrando en este video. Breve intro y te cuento cómo funciona. Gracias a Hohem que me envió este estabilizador, el E-Steady B2 un estabilizador que funciona de manera independiente al celular. Esto quiere decir que no necesitas tener una conexión física con el móvil ni controlarla con alguna aplicación que sí podés hacerlo pero no es para nada necesario. Enlaces a Hohem y a Amazon para que puedas adquirirlo en la descripción de este video. Vamos a pasar rápidamente el unboxing que tengo muchas ganas de probarlo a ver qué tal funciona. La cajita, no hay manera de que se abra solo, ahí está la tapa y no se abre. Viene muy bien embalado, viene algunas características explicadas y el contenido de la caja que lo vamos a ir viendo ahora mismo. Lo primero que nos encontramos que está muy bien explicado, muy simple de utilizar este estabilizador. Una guía de inicio en la cual te explica cómo conectarlo por primera vez, cómo descargar la aplicación y cómo utilizarlo. Realmente todo lo que necesitas saber para utilizar este estabilizador está en esta simple hojita doble faz. Tenemos el manual de instrucciones que está en varios idiomas, entre ellos el español. Y tenemos la funda para transportarlo, ya que es algo para estar en movimiento y no para usarlo dentro de un estudio generalmente. Una fundita para llevar el estabilizador y un grip para, si queremos, engancharlo al estabilizador y que no se nos caiga, que no tengamos accidentes. Lo más interesante está acá. En primer lugar nos encontramos con un mini trípode que trae incorporado. ¿Qué más? Bueno, tenemos un cable del tipo USB-A a USB-C, que a su vez la ficha del USB del lado del USB-A se desconecta y tenés mágicamente dos conectores USB-C, que ya vas a ver para qué sirven. Te voy a mostrar. Y bueno, el estabilizador, muy simple de comenzar a utilizar, te lo indica en la guía rápida y acá igualmente tiene etiquetas que te van mencionando lo que tenés que ir haciendo, como por ejemplo, levantar esta parte, después te indica que acá tenés que aflojar los tenillos, lo enderezamos, que quede bien derechito, ajustamos para la derecha, listo. Si queremos lo ponemos en el trípode. Ahí está, eso es todo el ensamblado que tenemos que hacer. Tengo un smartphone para utilizar de prueba, que lo voy a conectar. Esto va con la cámara del lado izquierdo y lo conectás al centro. Después simplemente presionamos por 3 segundos y debería encenderse. Ahí está. Descargas aplicaciones, sincronizas, todo eso está muy bien explicado. Realmente cuando bajás la aplicación de Hohgem y encendes el equipo, automáticamente te detecta que hay un equipo nuevo y te indica si querés sincronizar. No hay que hacer más nada. Ahí ya está funcionando. Vamos a probar primero la estabilización y después te voy a mostrar un montón de cosas extras que tiene de inteligencia artificial que están buenísimas. Lo que voy a hacer para probar el estabilizador, me voy a ir afuera. Mientras voy para afuera, te pido que si te gusta este tipo de contenido, dejes un me gusta, suscríbete al canal y activá las notificaciones, porque si no, YouTube, si no activa las notificaciones, no te avisa cuando suba un nuevo material. Vamos. Bueno, ahora estoy con el smartphone sin micrófono. Estoy haciendo la prueba. Ahora que con el estabilizador apagado, simplemente caminando. Lo que está haciendo ruido es mi perra. Y bueno, ustedes estarán viendo si se mueve o no. Estoy agarrando el teléfono con la mano. Bueno, ahora misma prueba, pero esta vez con el estabilizador encendido. A ver si se mueve todo, no se mueve. Es más estable, no me di cuenta yo acá mirándolo. Ahora voy a hacer una prueba con la perra. Y ahora ya que la perra quiere molestarme en el video, ¿qué voy a hacer? La voy a molestar yo y voy a hacer una prueba sin estabilización, pero en vez de caminando, corriendo. ¡Hala! Bueno, ahora misma prueba con el estabilizador encendido. ¡Hala! Y bueno, me cansé. Así que vamos para adentro. Una de las cosas que tiene este estabilizador es el seguimiento automático de rostro, que lo puedo habilitar directamente con un simple gesto. Haciendo así, ya comienza a seguir mi rostro y yo me puedo ir moviendo por todo el escritorio. Por ejemplo, voy haciendo así, me voy moviendo para acá y esto me va siguiendo y no me pierdo de foco en ningún momento. Esto es muy práctico si estás solo y necesitas ir moviéndote, por ejemplo, en una presentación. Bueno, el equipo se va moviendo solo y todo el tiempo te va a seguir. Gracias a este cabezal que tiene aquí arriba incorporado. Para que deje de trackearme, simplemente le hago un gesto de que pare, se prende una lucecita roja y ya queda fijo ahí y deja de seguirme. Pero, por ejemplo, puedo hacer que me vuelva a seguir con un OK. Listo, me está trackeando de vuelta. Puedo hacer que el equipo se rote para la derecha simplemente indicándoselo. Aprieto, rápidamente se rota, puedo hacer que se vaya al modo horizontal de vuelta. Ahí está, como ves, reacciona inmediatamente. Igualmente, esta fusión la puedes hacer desde acá abajo, desde un botón. Apreto simplemente, no, me equivoqué, botón. Apreto, va a rotar, aprieto de vuelta, se pone en modo horizontal. Todo esto lo haces con el cabezal. Como ven, no toqué para nada el celular, pero si querés, podés utilizar la aplicación de cámara que trae incorporada, que ya te voy a mostrar cómo funciona. Características de este dispositivo es que es un estabilizador de tres ejes. Hay estabilizadores de uno, de dos y de tres ejes. El de tres ejes va a estabilizar mucho mejor, como vieron en las pruebas que hice. Bueno, tiene una luz aquí arriba para iluminar. Bueno, ahora está chillando porque está encendido y no tiene puesto un smartphone. Tiene una luz de tres intensidades acá arriba para iluminarte. Si no tenés iluminación cercana, yo en este caso tengo, tiene tres intensidades. Y apagado. Sirve como powerbank. Eso quiere decir que podés conectar tu smartphone por USB-C a la base del estabilizador. Y te va a servir para cargar tu celular. Pesa 263 gramos. Tiene una capacidad, la batería, de 2.800 mAh. Que está muy bien. Todas las pruebas que fui haciendo en este video fue sin haberlo cargado, utilizando la carga que viene de fábrica. Aproximamente te va a durar nueve horas, según indica el fabricante. Pero si utilizas la parte de inteligencia artificial, el sensor, el cabezal que está aquí arriba, es muy probable que te llegue a cuatro horas de duración. Y si a su vez utilizas el LED que tiene aquí adelante, la duración se va a ver drásticamente reducida. Nueve horas sin utilizar la parte de inteligencia artificial del sensor del cabezal y la luz LED. El tiempo de carga del estabilizador es de dos horas y media cuando lo conectas por USB-C y lo tenés listo nuevamente para utilizar. Es compatible con iOS 10.0 y posterior y para Android 6.0 en adelante. Bueno, ahí cargé la aplicación. Estás viendo todo el backstage del video. Te quiero mostrar, por ejemplo, que en lugar del cabezal podés controlar todo desde la aplicación. Podés hacer que haga un seguimiento facial. Ahí está. Hace todo un seguimiento facial, pero en esta ocasión en vez de por hardware lo hace por software. Y si no, podés hacer que haga, lo cancelé, podés hacer que haga el seguimiento de un objeto, por ejemplo. Tiene una parte de momento en el cual te permite, que podés hacer, gracias al estabilizador, podés hacer este tipo de videos que están buenísimos. Videos panorámica. La verdad, este detalle está muy bueno de la aplicación. La parte de momentos creo que es lo que más se destaca. Podés hacer todo esto. Nada, lo principal para mí es saber que podés hacer un seguimiento por hardware, un seguimiento por software y tiene plantillas para el estabilizador que lo hacen únicos. Y detalles del estabilizador, como por ejemplo que se me está acabando la batería. Y deja un comentario con lo que te pareció este estabilizador. Recuerden que todos los enlaces a Hogem y a Amazon en la descripción. Soy Cabra y nos vemos en el próximo video. Chau!